A cuidar mucho el dinero porque luego viene pago de tenencia, refrendo, inscripciones y demás. Muchas personas opinaron sobre El Buen Fin, que es este fin de semana. El Buen Fin es muy bueno para el ahorro de las familias. Si tú ya tienes programada una compra, esperar El Buen Fin. Y sí, los regiomontanos ya están esperando El Buen Fin. Algunos para comprar zapatos, ropa o aparatos electrónicos. Todos buscando encontrar la mejor oferta. Algunos compradores aprovecharon este fin de semana para ir a los comercios para ver precios y compararlos con las ofertas que esperan lleguen con El Buen Fin, que se realizará del 14 al 17 de noviembre. Pues sí, el año pasado sí vimos muchas ofertas, espero que este año esté igual. ¿Y ya sabe en qué va a aprovechar las ofertas del Buen Fin? Sí, claro. Quiero comprarme una plasma y aprovechar para los regalos de Navidad también. ¿Ya vio en qué tienda, cómo se van a organizar para El Buen Fin? Sí, ya hemos estado checando en varias tiendas y ya vimos las plasma y los regalos también. Pues para ver también ofertas, ya que viene Navidad. Y ver precios y así, irse parando. ¿Vas a aprovechar entonces El Buen Fin para comprar regalos de Navidad? Sí. Pero las ofertas y precios especiales que ofertarán los comercios con la llegada del Buen Fin es una oportunidad que no podrán aprovechar todos. Pues es buena oportunidad para los que tienen, para los que ganan bien, para los que estamos al salario mínimo. No nos aprovechen nada nosotros eso, pues. No es que nada para los que ganan bien. A ellos sí les beneficia El Buen Fin, a nosotros no. Para algunos de los entrevistados, una forma de hacer que dure un poco más el aguinaldo es dijeron aprovechar El Buen Fin. Con imágenes de José Campos, Rox García, Noticieros Televisión.